El Levante lo volvió a hacer, volvió a ganar en casa, le da igual que sea el día de San José, que el día de las fallas, que cualquier cosa. El conjunto que dirige Muñiz, la verdad es que está imbatible y no hablar de que es un equipo ya de primera división, es insultar a la inteligencia. De nuevo volvió a ganar, esta vez en un partido sufrido, de penalti, con 1-0, gracias a, quién sino, a Roger, que ya lleva 20, cumple la promesa con Tito, que le dijo que iba a hacer 20, yo creo que va a hacer muchos más. Y fue suficiente para llevarse un partido ante un difícil equipo, como la Almería, ante un equipo correoso, que quería romper la imbatibilidad de un club, que ya suma 8 partidos seguidos consecutivos ganando, como hace 37 años, y todo lo que huele y suena a levantinismo, suena a maravilla, suena a alegría, suena a equipo correoso, difícil de ganar y que una vez más demostró por qué es el líder absoluto en primera división y que cuenta los días para, perdón, en segunda división y que cuenta ya los días para subir a primera. Gran partido del Levante, muy serio, que de nuevo volvió a hacer gala de por qué es el líder de segunda división, con una gran pegada y una gran solidez defensiva.